¿Qué tal amigos de la tribuna de Colchagua? Muy buenas noches. Nos hemos trasladado hasta el kilómetro 147 de la ruta 5 Sur, específicamente a un costado del cruce de San Juan de la Sierra. La imagen es elocuente, a lo menos tres vehículos menores involucrados y dos vehículos mayores, dos buses, donde se habla de forma extraoficial de al menos un fallecido. Esa información que vamos a estar confirmando. En los próximos minutos, en la cámara de Boris González de Promedia Comunicaciones, podemos ver al menos uno de los vehículos mayores, además de un vehículo menor que se encuentra impactado en la zona delantera. Extraoficialmente también hemos sabido que de esto se trata de un accidente por alcance. A esta hora de la noche, en la ruta 5 Sur, pista oriente, el tránsito completamente cortado, donde le vamos a pedir a nuestro camarógrafo que a la izquierda se puede ver un vehículo, una camioneta que se encuentra afuera de la misma carretera. 19 horas con 47 minutos, entonces, completamente en vivo. A esta hora, reiteramos, bomberos de Chimbarongo y también en apoyo del Corpo Bombero de San Fernando, se ha trasladado hasta la ruta 5 Sur, kilómetro 147, altura del cruce San Juan de la Sierra, en donde dos vehículos mayores, dos buses y tres vehículos menores se han visto involucrados en un violento accidente de tránsito. Vamos a pedirle a nuestro camarógrafo que pueda mover la imagen hacia su derecha, en donde vamos a poder ver la gran cantidad de personas que se encuentran en estos momentos. Reiteramos, la carretera completamente cortada a esta altura, kilómetro 147, pista oriente, por lo cual, por supuesto, les hacemos la invitación a quienes puedan conocer a alguien que se encuentre a esta hora, que pueda estar circulando por la carretera para que pueda evitar este sector. Alcanza a tomar el cruce de San Juan, viniendo, por supuesto, de sur a norte, uno puede cruzar por el cruce de San Juan y tomar la alternativa interior por la comuna de Chimbarongo. Podemos ver a lo menos dos unidades del cuerpo bombero de Chimbarongo, además de una unidad de apoyo del cuerpo de bomberos de San Fernando, que se han trasladado hasta este lugar, hasta este accidente violentísimo, accidente de tránsito, que al parecer habría sido por alcance y preliminarmente, bien digo, se habla de a lo menos una persona fallecida. Nosotros llegamos hace escasos minutos hasta este lugar y les estamos llevando esta imagen en vivo a través de la tribuna de Colchagua en producción de Promedia Comunicaciones. Mucha, mucha gente en este lugar. No estimado, de San Fernando. ¿Cómo puedo hacer retorno? Un momento, nos están haciendo la consulta. ¿Cómo puedo hacer retorno? Muy bien, retomamos la comunicación. Entonces, justamente una persona estaba haciendo una consulta sobre cómo realizar un retorno y aquí quedaron varios vehículos detenidos que se encontraban, por supuesto, a esta hora circulando con la ruta 5 Sur. Reiteramos, es un día domingo donde ya la carretera tiene bastante afluencia de vehículos y, además, es el domingo de término de vacaciones. Entonces, por supuesto, puede haber mucho más tráfico de lo normal. Atrás de este bus que podemos ver las imágenes en la parte trasera se puede ver un vehículo que quedó entre medio de estos dos buses y le vamos a pedir, por supuesto, la discreción a nuestro camarógrafo porque, lamentablemente, ahí, al parecer, se podría encontrar una persona fallecida. Se ha puesto una carpa, una especie de carpa para poder tapar aquel vehículo que quedó aprisionado entre estos dos buses. Así que la imagen es bastante gráfica. Y, en estos momentos, personal de bomberos está haciendo la invitación a las personas que se encuentran siendo atendidas a un costado más familiares que se hagan a un lado pues es una ambulancia la cual se está retirando con heridos desde este lugar. Completamente en vivo reiteramos, kilómetro 147 en la comuna de Chimbarongo, ruta 5 Sur a un costado del cruce de San Juan de la Sierra donde son a lo menos tres vehículos menores y dos vehículos mayores los cuales están involucrados en este gran accidente de tránsito que mantiene paralizada la pista oriente de la ruta 5 Sur. Es bastante el tráfico. Muchas personas las cuales podemos ver a simple vista al parecer el bus de adelante es un servicio ocasional. No alcanzamos a ver la patente puesto que con el choque al parecer se ha desprendido con la colisión vendido se ha desprendido y no sería un un bus de recorrido regular podemos ver en su impresión transporte Guzmán pero no indica ni un inicio ni un término de recorrido el vehículo delantero que también ha quedado con su parte delantera completamente dañada y tenemos más adelante un cuarto vehículo involucrado que es una camioneta que ha sufrido daños mucho menores a los a los que se pueden ver en los otros vehículos que al parecer no está siendo contemplado los preinformes al menos de lo que se nos había entregado como información preliminar cuando nos dirigíamos hasta este lugar vamos a recabar mayor información nosotros hemos llegado hace escasos minutos hasta este lugar la verdad es que está bastante difícil el tema del tránsito en la pista el tránsito sigue de forma regular hay bastantes vehículos detenidos por lo cual por supuesto se hace el llamado a la precaución para todos esos automovilistas los cuales pueden ponerse a observar este gran accidente y por supuesto pueden generar algún tipo de colisión adicional personal de bomberos entonces en su mayoría del cuerpo de bomberos local del cuerpo de bomberos de Chisbarongo se encuentran en este lugar podemos apreciar la unidad de rescate de la primera compañía y más atrás otra unidad de rescate de bomberos o al menos una unidad de bomberos adicional la cual se hace presente en este lugar se están atendiendo a los heridos y nosotros hemos querido mantener la discreción porque el vehículo que quedó entre medio de estos dos buses la verdad es que quedó muy dañado y se puede observar una carpa donde lamentablemente todo indica que a lo menos hay una persona fallecida en su interior son muchas las personas entonces que se encuentran en un costado de la carretera hasta ahora que de seguro se encontraban en al menos uno de estos buses buses que no se ven con un daño mayor si los otros vehículos que están afectados se encuentran a un costado de la vía tres de estos vehículos menores se encuentran en la vía misma y una camioneta se encuentra a un costado se salió de la carretera y se encuentra al costado en lo que parece ser una especie de zanja y allí ha detenido su camino luego de esta colisión 19 horas con 55 minutos completamente en vivo la tribuna de Colchagua en la comuna de Chimbarongo kilómetro 147 de la ruta 5 sur a la altura del cruce de San Juan de la Sierra donde se ha producido este accidente de tránsito le vamos a pedir a nuestro camarógrafo Boris González de Promedia Comunicaciones que se mantenga entregando imágenes vamos a aprovechar nuestra movilidad para poder hacer un recorrido y poder tomar mayor antecedente respecto a esta colisión múltiple que se ha producido al parecer por alcance según podíamos escuchar en el informe preliminar de carabineros que ha involucrado a esta cantidad de vehículos y que mantiene a esta hora completamente cortado el tránsito de la ruta 5 sur en su pista oriente kilómetro 147 que se ha producido que se ha producido que se ha producido y que se ha producido ¿No? ¿Aló? Completamente en vivo entonces la tribuna de Colchagua a esta hora de la noche. Nos hemos trasladado hasta la comuna de Chimbarongo. Ruta 5 Sur, kilómetro 147, en donde se ha producido esta colisión múltiple entre dos vehículos mayores y también hay involucrados otros cuatro vehículos menores. Entonces, el mayor involucrado, el más perjudicado, mejor dicho, es un vehículo menor que prácticamente está irreconocible. Yo me he movilizado, quedó Boris González de la cámara de promedio, alejado de la escena. Yo me he acercado un poco más y este vehículo, la verdad, es que ha quedado completamente destrozado entre medio de estos dos buses. También el bus de la parte posterior de este accidente es de transporte Guzmán y al parecer también sería un servicio especial. No mantiene una placa que marque algún recorrido en específico como un bus regular. Y es que podemos ver también desde acá al interior esta carpa, lo cual hablaría de al menos un fallecido personal de bomberos a esta hora de la comuna de Chimbarondo y también el apoyo del Cuerpo Vero San Fernando presentes para este accidente vehicular bastante violento que ha involucrado toda esta cantidad de vehículos. El tránsito de la Ruta 5 Sur Pista Oriente, reiteramos, está completamente cortado. Les invitamos a todos quienes puedan conocer a alguien que venga en dirección de sur a norte, en dirección a San Fernando, por ejemplo, de que tomen una alternativa, de que ingresen a la comuna de Chimbarongo y puedan irse por la vía local interior para poder luego sortear este accidente. Hay muchos, muchos vehículos que se encuentran justamente atrás de este accidente y han quedado literalmente encerrados. No pueden salir desde este lugar porque a pesar de que en esta parte de la carretera se abre un poco ya que está el cruce San Juan de la Sierra y también hay una tercera vía donde los vehículos hacen ingreso cuando vienen desde el cruce, ha quedado completamente obstaculizada. Además, están los vehículos de bomberos en este lugar, los cuales, por supuesto, están ocupando parte importante de la vía. Además, personal de ambulancia que en estos momentos se encuentran estabilizando a distintos heridos y que están siendo trasladados a los centros asistenciales más cercanos. Obviamente, por la premura de esta información, no tenemos mayores antecedentes de cuántos son los heridos específicamente y cuál es el centro asistencial a donde están siendo trasladados todas estas personas. Agradecemos a todos quienes están a esta hora en sintonía de la tribuna de Colchagua en esta transmisión en vivo de este accidente de tránsito que ha involucrado, reiteramos, dos buses y cuatro vehículos menores. Entonces, uno de estos vehículos menores, lamentablemente, quedó aprisionado, quedó entre medio de estos dos buses mayores y está reconocible. Y ahora bomberos siguen trabajando en este lugar. Al parecer, están intentando asegurar aún más la escena. Podemos ver que están haciendo trabajo con material de especialidad de entrada forzada para poder retirar parte del capó y así poder asegurar también lo que es la parte interna del motor y todo el sistema eléctrico por protocolo. Obviamente, bomberos realizan estas maniobras para evitar posibles fuegos o algún otro tipo de incidente. Nosotros hemos querido dejar la cámara pasado este accidente debido a lo gráfico y perturbante que puede llegar a ser ver este accidente. Es lamentable cómo ha quedado este vehículo. Le reitero, al menos desde mi posición yo no lo puedo solamente sé que es de color plomo pero no puedo identificar su marca, su modelo, su patente ha quedado completamente dañado y a esta hora bomberos está realizando sus esfuerzos en este vehículo. Además, ya en la máquina trasera en el bus de la parte de atrás podemos ver que muchos de los pasajeros ya han bajado además de que ya están retirando las pertenencias que traían en el compartimento de la parte inferior donde según nos explicaba una persona que se acercó a nosotros más temprano para consultarnos sobre un retorno es que al parecer viene algún otro tipo de bus para poder movilizar a estas personas que han quedado literalmente varadas en este lugar debido a que estos buses no se van a poder mover y además por experiencia previa en las coberturas que hemos realizado de distintos accidentes es que si es que hay un fallecido al menos va a tener que ser personal especializado de carabineros el cual va a tener que venir hasta este lugar y de seguro mantendrá por mucho tiempo detenido el tránsito o al menos una pista. La pista que tiene mayor involucración de estos vehículos es la pista izquierda de esta pista oriente de seguro se podrá habilitar primero una pero tendrán que ser los peritos de carabineros quienes puedan definir las causantes de este accidente. Vemos entonces el trabajo en conjunto de bomberos de Chimbarongo y de bomberos de San Fernando en este accidente vehicular lamentable accidente vehicular que se continúa desarrollando pero que debe haber sido a eso de las 19-30 horas aproximadamente. Lo vamos a dejar con imágenes entonces la cámara de Ori González de promedio de comunicaciones para este accidente vehicular y por supuesto el mensaje para todos quienes puedan estar circulando a esta hora en la Rura 5 Sur es preferir la vía interior de la comuna de Chimbarongo ya que la carretera se encuentra absolutamente cortada a esta altura en el kilómetro 147 en lo que es el cruce de San Juan de la Sierra. Lo dejamos con imágenes nosotros vamos a recabar información para poder a ustedes hacerle una actualización de lo que ocurre a esta hora en la comuna de Chimbarongo. 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 En vivo entonces en la tribuna de Colchagua retomamos la información estamos con una de las personas usted se encontró en uno de los buses ¿Su nombre caballero? Ángel Cordo Don Ángel si nos puede contar cómo se sintió adentro de este impacto o en qué momento se dieron cuenta veníamos tranquilos cuando de repente sentimos una frenada y un golpe ya fuerte que hubieron unos niños que venían sin cinturón cayeron al suelo por ahí los rompimos la boca y ahí ya cuando empezó a salir gente nos dimos cuenta que del auto que estaba en el medio me parece que murió una señora si la verdad es que es información que nosotros no hemos podido no hemos podido dilucidar si que se habla de al menos un fallecido yo cuando bajé me fui al tiro a ver ahí estaba el caballero atrapado el copiloto porque el chofer ya había salido y la señora estaba ahí se le había la pura cabeza ya no estaba mal caballero podemos ver que son dos buses de la misma empresa de transporte venían juntos si veníamos juntos andábamos en paseo aquí en la nieve ustedes de donde provienen de San Vicente de Aguatau de San Vicente de Aguatau y estaban de paseo que lugar de San Clemente para arriba Tarca de su bus alguien que haya podido estar herido que usted haya podido ver no puras lesiones poquitas y hay una señora que está embarazada está con problemas están esperando a la ambulancia que venga para trasladarla al hospital ok caballero muy gentil muchas gracias gracias ahí estaba entonces la declaración de una de las personas venía en el bus trasero usted si en el segundo claro entonces en el segundo bus ya podemos tener mayor información de lo que ocurrió con estos dos buses que venían haciendo un mismo trayecto entonces proveniente de San Vicente estas personas estaban en un paseo en la región del Maule y lamentablemente todo terminó en esto en este gran accidente esta misma persona nos indicaba de que al parecer hay un fallecido nosotros no hemos podido dar el trabajo que ha sido incesante por parte de bomberos entonces ha sido muy complicado poder dar con una declaración ya que se sigue trabajando es mucha mucha la gente la que estaban estos dos buses entonces la verdad es que los bomberos no han parado de prestar los primeros auxilios a todas estas personas que sufrieron este accidente por mucho de que no haya pasado nada mayor en cualquiera de los dos buses que también es información que no hemos podido ratificar lo que si bomberos obviamente de forma protocolar debe realizar el triage para poder ver poder revisar poder cerciorar de que ninguno de los pasajeros sufrió algún tipo de problema mayor ya nos comentaba esta persona que venía al interior del bus posterior a este accidente de que lamentablemente muchos niños habrían estado sin su cinturón de seguridad y por el freno que realizó el conductor ante este accidente lamentablemente es que muchos se habrían movido al menos de su lugar al interior vamos a estar obviamente recabando más antecedentes sobre esto bomberos de Chimbarongo y de la comuna de San Fernando en apoyo aún se mantienen apostados en este lugar de este accidente vamos a intentar dar con mayor información respecto a esta posible persona fallecida es todo lo que indica y es la escena que podemos ver al menos pero por supuesto mientras no nos lo indique personal de carabineros o de bomberos es que nosotros no podemos hacer ningún tipo de aseveración yo me encuentro caminando por un costado de la verma y mientras carabineros saca algunas fotografías también toma antecedentes de estas personas que se encuentran en la carretera y que venían al interior de estos buses es que podemos ver una camioneta Mitsubishi L200 que ha quedado completamente a un costado de la carretera cayó literalmente a la zanja que se encuentra a un costado o a lo menos al desnivel y sufrió daños en su parte trasera estuvimos hablando fuera de micrófono con el conductor de este vehículo pero prefirió no referirse ante el micrófono de la tribuna de Colchagua respecto a lo que había sucedido solamente podemos obtener la versión de esta persona que se encontraba al interior del bus que nos decía también afuera de micrófono que no era mucho lo que habían sentido ellos al interior más que todo el freno bastante brusco ante el accidente y luego también lo podían escuchar ustedes luego al bajarse del bus pudieron ver que en este vehículo bien digo que quedó entre estos dos buses a lo menos habían dos ocupantes uno estaba atrapado y la otra persona al parecer ya se encontraba sin vida en este lugar las labores de extracción de explicación ya las hicieron los bomberos respecto a estas personas y nosotros nos vamos a mantener en este lugar para recabar mayor información agradecemos a todos quienes continúan en sintonía de la tribuna de Colchagua le reiteramos kilómetro 147 de la ruta 5 sur pista oriente a un costado del cruce de San Juan de la Sierra este accidente de tránsito que se produjo y que involucró a lo menos cuatro vehículos menores y dos buses los cuales ya tuvimos la versión de uno de sus pasajeros se encontraban en un paseo en la región del Maule provenientes desde la comuna de San Vicente la cámara de Bori González completamente en vivo hasta ahora llevándoles las imágenes totalmente en vivo de lo que está ocurriendo cuando a esta hora es un vehículo policial que al parecer se comienza a retirar desde el lugar de este gran accidente que se ha producido para todos quienes se están preguntando a través del chat de la tribuna de Colchavo kilómetro 147 de la ruta 5 sur vista oriente la pista poniente se encuentra con un tránsito completamente normal lo que si obviamente se pide la precaución de todos aquellos conductores que a esta hora se encuentran ocupando la ruta 5 sur a quienes están en el atochamiento de sur a norte y a todos los que están transitando de norte a sur cuando también podemos ver que al parecer la unidad de apoyo de cuerpos bomberos de San Fernando se comienza a retirar o al menos reposicionarse en este accidente de tránsito vamos a esperar entonces la información oficial que nos puedan entregar tanto carabineros como bomberos para saber la cantidad de heridos y también de personas fallecidas se ha confirmado lo menos una y es lo que les vamos a intentar llevar a ustedes más adelante ya sea a través de la transmisión de Facebook Live o en alguna publicación posterior en la tribuna de Colchagua es mucha mucha la gente que se encuentra en este lugar la mayoría pasajeros de los buses que se encontraban de regreso a la comuna de San Vicente y ahí vemos en la imagen entonces la unidad del cuerpo de bomberos de San Fernando que comienza a retirarse y que ha venido en apoyo del cuerpo de bomberos de Chimbarongo se está dando la indicación a esta hora a todas las personas a los pasajeros todos con sus bolsos que provenían desde este paseo en la región del Maule que se queden en la carretera al parecer se va a intentar restablecer el tránsito en una de estas vías ya comienzan a circular los primeros vehículos que se encontraban atascados en el atochamiento bastante grande que se produjo y podemos ver a lo lejos en el paso sobre Inebel de San Juan de la Sierra la cantidad gran cantidad de vehículos hasta ahora que están prefiriendo la vía interior para poder por supuesto sortear este corte de tránsito nosotros nos vamos a quedar en este lugar entonces cuando son las 20 horas con 16 minutos agradecemos a todos quienes se quedaron en la sintonía de esta transmisión en vivo les vamos a le vamos a indicar bendigo a nuestro camarógrafo Gori González si pudiera hacer un acercamiento ya se ha despejado un poco más el sector del accidente de tránsito para que ustedes puedan ver la imagen es gráfica pero ya los bomberos han tomado todas las precauciones está cruzando la gente en estos momentos vamos a esperar de que las personas crucen pero le vamos a pedir a nuestro camarógrafo que pueda acercar la imagen hasta el medio hasta el vehículo que ha sido más afectado para que puedan ver ustedes la magnitud de este accidente le reiteré más temprano que cuando me encontraba más cerca de este vehículo no lo pude reconocer la verdad salvo el color este vehículo ha quedado muy muy dañado y fue la principal preocupación de la persona de bomberos que llegó hasta este lugar nos indicaba el testigo que ahí a lo menos habían dos personas heridas al momento de que bajaron y a esta hora ya empieza a pasar estamos viendo un bus de la misma empresa al parecer este vehículo va a comenzar a transportar algunas de las personas que se encuentran en este lugar a la espera de poder regresar a la comuna de San Vicente todas las personas entonces a un costado de la carretera le vamos a pedir a Boris González si puede hacer un paneo están dejando a la mayor cantidad de personas posibles en la pista izquierda de la carretera todos los pasajeros que provenían de la comuna de San Vicente los están juntando en este lugar para luego ser trasladados según nos indicaba una misma persona que se nos acercó hasta nosotros el trabajo de cámara de Boris González un servidor Esteban González para la tribuna de Colchagua producción de Promedia Comunicaciones para esta lamentable noticia vamos a estar nos vamos a mantener nosotros en este lugar para poder recabar mayores antecedentes y poder realizar las publicaciones respectivas con la información oficial de este accidente de tránsito que se ha producido a eso de unos 45 o 50 minutos atrás en la ruta 5 sur kilómetro 147 pista oriente comuna de Chimbarongo a un costado de cruce de San Juan de la Sierra agradecemos la gran sintonía de esta hora a todos quienes han preferido la tribuna de Colchagua para informarse y por supuesto el compromiso de poder ampliar esta información en las siguientes publicaciones por mi parte que tengan todos ustedes muy buenas noches importantes